Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Que a lo mejor a muchos de ustedes va a crear este tema, lo van a dedicar y es por eso que los tenemos aquí. Ellos son nada más y nada menos que... La Descendencia de Río Grande. Y Caballería 07 de Jerez Acateca. Eso es todo, muy bien, pues antes que todo, bienvenidos aquí a R.A. Medios y desde luego a Tierras Zapatías, como debe ser aquí en Guadalajara. ¿Cómo se lo están pasando, carnales? Muy, muy, muy a gusto, muy bien. Venimos pues a trabajar más que nada, a trabajar, a enseñarles lo que estamos promocionando, a lo que se viene próximamente y pues contentos, contentos de que la gente de Jalisco nos conozca y sepa la música que traemos por ahí. Eso es todo, qué padre, qué chido que se la estén pasando todo a dar. Y bueno, ¿qué tal el calorcito? Porque bueno, imagino que ya los ha tratado también muy bien, ¿no? Sí, el calor está bueno. Desde la mañana que salimos a nuestros primeros, bueno, a nuestra gira, todo el día ha estado muy, muy caluroso, como para hacerse una guamita, unas dos por hora. Ah, tú, pero pues ahorita, primero lo primero y después ya. Y ahora sí, entrarle con todo a los días de la carne, usted sabe que sí, le entra machismo. A ver a qué, ¿de qué me vio cara? No, 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 no. Yo ando curado. ¿Ando curado? Ando curado desde que nací. Desde que nací, porque nunca he tomado. No. La pura cara tengo. Que tenemos una pura cara de paseo, no me atraigo. Usted nada más que es puro juguito, agua loca, ¿o qué onda? Y lechita ya dormir. ¿Y lechita ya dormir? No, no, pura agüita loca. ¿Y esa quién se la da entonces, la lechita ya dormir? Con avena. ¿Con avena? Ah, pues madre, o sea que ustedes lo tratan muy bien aquí, ¿no? Sí, no, pero. Es que le dan su lechita ya dormir y con avena. A él le damos lo que él necesita. Lo que necesita. Lo que él necesita, su proteína, como debe ser a sus ahorita. Oye, ayer tuvimos una entrevista también y con puros albores, oye, con puros albores. Bueno, ya, ya se nos pegó un poquito, pues esa. No, 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 fíjate, o sea, es que estamos hablando, pues bueno, si te gustó la lechita, la avena, pues está, 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 está chido, ¿no? Muchos así se duermen, su lechita dormir, la avenita. Está perfecto. Eso sí. Eso sí. ¿Verdad? Porque primero le decíamos que lo veíamos acá como que era de los nuestros, que sí le gusta el chupirul, acá el, el bahuarapeta. La, la pura paseada, no más, la pura paseada. La pura paseada, no más. La pura paseada, no más. Muy bien, usted esté tranquilo, ¿verdad? Tranquilón. Muy bien, ¿y usted sí? Por eso ni el bigote le sale todavía. Por eso, que no es el único que no nada. Lampiño. Lampiño, lampiño. Ustedes tienen que vivir con botones. Perfecto. No, 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 pero es parte aquí del contenido que traemos, porque, pues, ya decí que se la están pasando chido. Y además, pues, bueno, nos van a presentar este tema que traen a colaboración. A ver, platíquenos, ¿quién es el chido para decirnos de esta colaboración? ¿Tú, carnal? Pues, yo les puedo platicar algo. A ver, el compositor nos manda la canción a nosotros. Yo los conozco a ellos ya de, de atrás, de tiempo atrás, pues. Y ya se la manda mi compa Giovanni en la rolita. Le digo, escúchela, escúchela, prima, a ver si les gusta. Y si les gusta, pues, la grabamos entre los dos. ¿Qué les parece? Oye, pues, déjenlo acá con la gente. Total, que al siguiente día ya estábamos bien apalabrados de que sí iba a ser el duesto. Y ahí está, ahí está. Primeramente, Dios, el 21 de este mes lo estrenamos. Videoclip y en todas las plataformas digitales. Muy bien. Está listo ya. ¿Eso quiere decir que esta plática, bueno, fue en un convivio chido? Estaban contornando a gusto y de repente dijeron, pues. No, no vamos a darle. Ellos andaban trabajando, nosotros andábamos acá. Creo que andaban en Estados Unidos ustedes. Ustedes andaban allá en Estados Unidos y de repente me manda un mensaje en el compa Giovanni. Por ponerle, señor. No, pues, es que les quiero dar una propuesta de una rola. Y no, ya está. Nos mandamos ya un mensaje más por WhatsApp. Y empezamos a formalizar todo y, pues, digamos, aquí andamos y la rola salió muy, muy chingona. Es una combinación de los dos géneros. Ellos Norteño Bando y nosotros Norteño Sax. Y, pues, a ver qué tal es, qué tal se le hace al público que son los que tienen la última respuesta, ¿no? Son los que tienen la respuesta final. Y, pues, más que nada, está dando que sea de su total agrado. Perfecto. Entonces, ¿esta va a ser la primera colaboración que se van a aventar estos dos grupos? Es la primera, es la primera. Ahora, la primera de muchos. Exacto, eso es emoción. O sea, que vienen más todavía. Andábamos, pues, con eso. El compositor, desde un principio que me la mandó, me decía que le gustaba como para grabarla con saxofón. Y, digo, primo, pues, nosotros somos Norteño Bando, pero, pues, vamos haciendo algo. Ajá. Le decimos a alguien que nos eche la mano y la grabamos. No, pues, vamos a darle, a ver qué suena, a ver qué tal suena la tuba, el saxofón y el bajo y todo ese show. Ya revuelto y, pues, salió esto. El tema se llama cohete y yo pienso que a la gente de Guadalajara les va a estar mucho. Ande, pues, cohete. Cohete. No cohete, cohete. Hablando de eso, ¿tú carnal, carnal, bien serio también o...? No, yo sí soy muy serio, yo soy muy serio también. Sí, la verdad. ¿Qué es el cohete o no es una maqueta que le da más palabras? No, o sea, no, sabe de que, bueno, pues, este, se amerita aparte ahorita por el, por la calor, ¿verdad? Pero, pero no. No, al contrario, no, la canción, el cohete, es una canción muy bonita. Nada con cohete no. Nací en cohete de mandar, de mandar por aquí a, aquella persona que persiste, persiste en hacer una relación que, pues, ya no funciona, ¿verdad? Pero que todo el tiempo te tiene ahí, está como el cuchito de palo ahí nomás, que ni corta, pero nomás está muele y muele ahí. Y de, ya, 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 vete lejos de mí, súbete a un cohete y vete a la luna, vete a Marte, vete a otra galaxia, hombre. Chigo, vayate. Es más, es más, casi hasta yo te piche el boleto, tal que te vayas. Es una canción dedicada, no, no, no solamente de un hombre a una mujer, sino puede ser al revés, o sea, es, es unisex, como dicen por ahí, de repente, ¿verdad? Es unisex, aquí, esta canción se la puede dedicar cualquier persona, cualquier persona. Es muy bonita la colaboración que hicimos, quedó muy bonita, se la recomendamos. Prácticamente ya estamos, este, pues, pasó mañana, sale, ya está presente en todas las plataformas digitales, en todos los reproductores de música, con su video, con su video, como es, este, como es, es de deber, ¿verdad? Muy bien. Y sí, estuvo chido, porque está así como que medio, la neta, el que hizo el video, sí le metió imaginación, chido, pues, si andamos ahí echando marometas, y con una pistolita de agua, y luego que, digamos, vamos como que en una nave, y andamos enamorados, al último se va con otro, no, no sé, está la historia media, al último se va con un marciano. Yo soy un vaquero, se supone que un vaquero como galáctico Pero está chido el video, la neta quedó perrón Oye, pero aquí todos los del grupo dijeron ¿Tú vas a ser el que tiene que estar ahí en el video como de chido o qué? ¿O cómo decían eso? Le hicieron un casting y dijeron, tú tienes que estar en el video Como debe ser, le hicimos casting a todos A los de la descendencia, a nosotros Dijeron que el que tiene bigote ni se apunte Era el primer requisito Querían que fuera yo, pero querían que me quitara la barba Y pues la neta, yo sin barba no Mejor me muero No, dije, no, mi compa acá Dani Mi compa Dani se la avienta Y nada, pues le arrimamos un modelo y todo ¿Qué más quería? No, pues tú estabas bien sufrido, carnal Andaba sufriendo, la neta, de mal De mal, pero O sea Pues salía actuando ahí con la modelo Pero pues es parte del trabajo Pero no por otra cosa, ¿verdad? Exacto Hay que sacrificar el oficio Yo una vez así le dije a mi mujer y me castigó todo ¿Quién te dejó ir cerrado? 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 Son castes del oficio, es parte de mi trabajo Parte del show ¿Cuál trabajo? ¿Aquí debes estar? Que por cierto, a ver Tu trabajo es cuidar a tus hijos A los morillos Aquí alguno de los cuales, bueno, tú ya estás comprometido ¿Ustedes tres, qué onda? ¿Están también amarrados o trotteros? No, yo estoy comprometido ¿Tú también estás amarrado? ¿Y eres fuerte? ¿También? ¿Cuándo te portas mal? ¿Un o no? Pues un izquierdazo ahí No, ahorita tranquilo, estamos tranquilos todavía No, ya no llegamos a ese punto Muy bien La llevamos suave Tranquila ¿Y tú, carnal? Yo, estoy comprometido Ah, ¿estás comprometido? Comprometido, sí Muy bien ¿Y qué tal? No, pues ya no está aquí, todavía no nos casamos Hasta el próximo año Sinceramente Dios no lo sabe Listo, si yo ya le puedo contarte por experiencia Ahí se la estamos ¿Estás amarrado? Sí, no, yo ya estoy casado Casado por las tres leyes Como dicen Por ahí Sí, no, yo ya estoy ya hasta las manitas Por eso le estoy diciendo que la experiencia Ahí se la están dando suave Así me llegó a pasar Anteriormente en otros videos Yo iba de solteros Ay, qué bonito Que no, qué bonito video Y después cuando una ocasión se me ocurrió Hacer una broma Dije, oye ¿Sabes que me dicen que voy a salir yo Pues de protagonista en el video ¿Verdad? No, pero también no acababa de decir Cuando ella se va a salir No, es broma, es broma Tranquila ¿Verdad? El grupo Pero yo Pero no, no se crea No, no Y hay antemano salud Para mi esposa Ella sabe que Que yo estoy de acuerdo Con todas las decisiones Que ella toma No, es que no hay problema Tienes la última palabra Mi compa No, pero la verdad aquí Aquí vienen ellos a presentar Esta gran propuesta Ellos estaban diciendo Muy pronto ya va a estar Este gran video Del cohete, ¿verdad? Ah, el cohete Bueno, es que también Estamos pensando ya En las heladas Acá, en las frías ¿Qué hacen falta? Con este calorcito De tanta chamba Hace falta exactamente Ya estamos pensando En lo que sigue Al término de la entrevista Sí, sí Al finalizar la entrevista Allí vamos a aportar Para que Ustedes se imaginen No, pero que padre Para que también Ya estén al tanto En sus respectivas redes sociales A ver Díganos las puertas oficiales Para que Caballería 07 de Jerez Caballería 07 de Jerez Nos encuentran en todos lados Donde nos busquen En OnlyFans Youtube Ah, también ya lo pegan Ahí a OnlyFans Los de la caballería En Tinder también Caballería 07 Ya tenemos ahí varios ¿Cómo se les dice? Varios match Muy bien ¿Y ustedes también? Nosotros No, nosotros No tenemos el Tinder Pero No, nosotros La descendencia De Río Grande Facebook Youtube Cualquier plataforma Digital Menos, menos, menos Este En la de En la de Instagram En Instagram La descendencia De RG Pero estamos En todas las redes sociales Las plataformas digitales Todos los que estamos Haciendo La descendencia De Río Grande Y también Ahí están todos los videos De todo lo que hemos Hemos estado haciendo En esta gira de medios Promocionando Cohete La canción que Próximamente ya estará presente En plataformas digitales A dueto A dueto Con los grandes amigos De Caballería 07 De Jerez, Zacatecas Muy bien Eso es todo Habla de De la Gran Undión Que hay aquí En las agrupaciones En el regional mexicano Porque a veces Dicen No, es que tienen envidia Te odian Te echan unas miradas No, 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 no Así como esa carnal Así como esa Acá Así de bien está Acá entre nosotros Puras miradas coquetas Puro coqueteo Nada más Puro coqueteo Acá nada Puro coqueteo Ustedes son de esos Así de los miradores ¿Qué le pasa Si somos machos? Sí, machines No, no, no Fíjense que sí Tenemos ya Vario tiempo De conocernos Ahí Admiradores Bueno Que conocemos más A mi compa Gilberto Admiradores De todo su trabajo Bueno Que le he conocido Yo en diferentes Bandas Donde él formó parte Pues ya Un camino Bastante recorrido Y pues aquí estamos Ahora nos tocó La oportunidad De hacer este Este dueto Que pues le tenemos Muchísima fe A este dueto Le tenemos muchísima fe Y pues yo pienso Que este es el primero De muchos Y que vengan los éxitos Ojalá Eso sí Que hablando de esto De los éxitos Ahora sí que Lo que respeta En cada agrupación Pues cómo ha sido El crecimiento de ambos Así en el En el tiempo que llevan De haber empezado Como grupo Por ejemplo aquí De la caballería Pues nosotros Sabes que nosotros Tenemos poquito El grupo Nuestra agrupación Tenemos alrededor De dos años Más o menos Que empezamos con esto Ya somos músicos Pues Qué te digo Ya de años atrás Ya estamos Poquito Correteados Y pues ya Más o menos Sabemos Sabemos más o menos Lo que andamos haciendo Y todo Te digo Nosotros en el grupo Pues tenemos dos años Apenas que lo formamos Y estamos trabajando Empezamos Desde abajo A pesar de Pues yo ya Estaba en una banda Que pues ya tenía Un nivel Pues ya más Más bien pues Y me salí de ahí Le di las gracias ¿Saben qué? Pues yo traigo Otros planes ¿De cuál banda? ¿De cuál banda? A banda Los Escamillas Le mando un saludo De Jerez Zacatecas Ahí andaba con ellos Y Pues yo la Yo la Miraba más fácil Y dije No, yo ya saliendo De aquí Pues ya la gente Me conoce Y todo esto Pero no Empezamos desde abajo Empezamos abriendo Cimientos Y Y pues Trabajándole duro Como debe ser Como debe de ser Y ahora Con la colaboración Acá con estos muchachos Vamos a dar Un chicoetazo Para arriba Primeramente digo Nosotros pues ya tenemos Prácticamente Dieciséis años De Con el grupo De la descendencia De Río Grande Este pues Hemos venido también De menos a más ¿Verdad? Hemos este Buscando Picando piedra Día tras día Buscando nuevas Nuevas Este Puertas O sea Buscando un nuevo público Y pues Nos hemos estado Ahí manteniendo Manteniendo compadre Pues Hemos estado Metido duro A grabaciones A innovar A presentarles Material de la descendencia De Río Grande Este Pues nos hemos paseado También de aquí para allá Y pues gracias a Dios El público Nos ha respondido Que pues En cada presentación Lo notamos Cada presentación en vivo Lo notamos Y pues seguimos Seguimos grabando Seguimos innovando Y seguimos picando piedra Porque aquí pues El que como dice uno El que se duerme Se lo lleva a la corriente ¿Verdad? Así que nada Tiene que ser todo Para adelante Y día tras día Vamos a mostrar algo Luego para la gente Oigan Grabaron ya Este tema Pero en cuanto a Presentaciones juntos ¿Ya hayan estado O sería el comienzo De quizá De presentaciones juntos? Hemos estado En algunos En algunos bailes Nos ha tocado estar En algunos bailes Alternando Los dos grupos De ahí fue que Se me vino la idea Ahí los miré Y dije No sé Ellos son los indicados Un día que se trata De hacer algo Y Próximamente Con este tema Vamos a ver A ver si Si llega la ocasión De De cantarla juntos En un escenario De invitarlos Ya sé que ellos Nos inviten O nosotros Invitarlos a ellos Hay que vengas A cantar cohete Con nosotros Vamos a tal parte A tratar de organizar Unos eventos En vivo Para hacer manguerna También este En vivo Y por qué no Es una experiencia Muy bonita Alternar Con buenos amigos De la música Como son Caballería 07 Y por qué no Vamos a darle con todo Y vamos a Tratar de buscar Unas presentaciones Para formar manguerna Para formar manguerna Y presentar Sobre todo esta canción Que Que te digo Es el primer dueto Pero Pero Dios quiere Que sea el primero de muchos El primero de muchos El primero de muchos Que se vienen Porque bueno Esta fusión Es bueno En el caso de los géneros Que ustedes Ustedes manejan Pues no No lo hemos visto ya Ahorita hemos visto Muy de moda Pues lo Lo tumbado Lo bélico Y pues bueno Entre ellas Las bandas Pero Sus géneros musicales Pues no lo hemos visto Ustedes Lo han visto con ellos La verdad La verdad no Cuando empezamos A trabajar el tema Y pues si nos poníamos A pensar Bueno Y la tuba Y el A qué horas Metemos la tuba A qué horas Metemos el saxofono Cómo va Cómo va a sonar Y si era algo Creemos 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 que va a ser Del gusto De la gente De Guadalajara De Zacatecas De México De Estados Unidos Y ojalá Ojalá Son los planes Le tenemos Mucha fe A la canción Y como les decimos Ya faltan Dos días Nada más Para estrenarlo Ah perfecto Entonces para que Estren al pendiente Y en dos días Ya disfruten Entonces Del cohete No se me vayan A confundir Y vayan a decir Que pues para los Que andan Cohetes No Pues no Ya es otro tema Que por Digo Por qué no En una de esas Igual Si ya va a salir Del cohete Pues por qué no Se vayan Una vez El cohete No Si O en la O en la Presentación Del Cohete Pues nos ponemos Cohetes Vale Y también Si gustas Si hay espacio Podemos darle Un pequeño adelanto Aquí A capela Aunque un pedacito De a capela Para que vean Lo que se viene Por aquí En dos días Cohete Caballería 07 Fit Descendencia De Río Grande Muy bien Pues Adelante A ver Échensele El cohete Échale Toma el siguiente Cohete Y compraste Un boleto Al otro lado De la luna Pa' ya no Vete Nunca O mudaste A otra Galaxia Pa' ver Si ya dejas De chingar Que regresemos Ahorita Te bloqueo En cual idioma Te repito Que ya no te quiero Vamos a poner Cohetes Con esa No pero pues Ni bien cohetes En dos días ¿No? De chingar Ya andamos bajando bien cohetes A dedicarla A mandarla Toda chinges Pero si Algo fuertecita ¿No? Algo fuerte Las mujeres ya ocupan Algo fuerte Que sientan Porque nos estamos poniendo Muy blanditos Últimamente Y Se nos están subiendo Si ¿Aquí alguno De los cuatro Que si les queda O no? No 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 vaya a ser Que cuando regresemos A ver No 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 va a ser Cuando regresemos A ver Que le hiciste Del cohete ¿Verdad? No Es algo De lo que te quedan A repetir Después Y anda a la calle Exacto ¿No crees que la cantamos Muy en serio ¿Verdad compas? Yo pienso Que así Va a decir A ver Como que esa canción Como que en serio La estás sintiendo Muy Ya Como que la estás Tomando muy en serio ¿No? Si Si No Puro amor Puro amor Y pagamos a otros No Y es que También Ustedes Bueno Ambas agrupaciones Pues manejan Un repertorio variable ¿No? O sea Así Desde los que andan Muy dolidos Los que les gusta la jarra El baile Románticas De todo manejan ¿No? En una presentación En vivo Tocamos de todo De todo Tiene que haber Tiene que haber Para la gente Que quiere bailar Para la gente Que trae la cerveza En la mano Para el que lo dejó La novia Que está llorando Por allá También hay que cantar Una canción En una presentación Se tiene que tocar El cohete Pues la vamos a echar Para los que andan Para los que andan Adoloridos Bien dolidos De plano La verdad Bien dolidos Que les llegue al Un chiquete Acá por el hígado Sí Sí, sí, sí Además de alguno Le va a quedar Señora, señores Entonces para que esperen Este gran tema Del cohete Y por supuesto El gran video Con la gran actuación Acá de mi compa Ella dijo que sí Se discutió en el machín El compa de Ami El compa de Ami Que todo es el chido El vaquero espacial El vaquero espacial El vaquero espacial El pudio de la caballería Es el pudio de la caballería Oye Y esperen ¿Cómo se le dice? ¿Usted sería el protagonista? ¿Cómo se le dice? El antagonista El antagonista El antagonista El antagonista Porque es un marciano Nada que ver con Marvin El marciano No, no, no El marciano ¿El marciano es alguien También aquí Desde los del grupo? ¿Eso ya? También ¿También? También También la marciana Está ya listando Las heladas Las heladas Para el gran estreno Sí Muy bien Entonces para que Ahí chequen al marciano Y aquí a mi compa también Y disfruten de todo Del cohete Perfecto Oye chavos Pues que onda Hay chances de que también Nos pueden encantar Algo más Aparte de esto ¿Qué onda? ¿Qué onda lo que podían aventar? ¿Hacía capelita? No, pues por el momento Nosotros A lo que viene Lo que viene De la descendencia Con caballería Hace eso Programado Ya más adelante Todavía Todavía no tenemos Nada Nada nuevo Nada, nada Todo, todo Lo que acaba de salir Desde De parte de acá De descendencia Acá en la voz de mi sección Hacen una improvisadita Que se pueden aventar Así Es un corridito Muy bueno De parte de mi sección La de Mi compa bueno Con la vienta Un corridito A ver Echale pupa Claro que sí Algo este Bueno que tiene Es que hay poquito Que acaba de salir ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Hay que sumar Hay que sumar Hay que sumar Es una canción Pues algo Algo un poquito Más estilo Para acá Para la raza De rancho Para la raza De Terry A la raza Que pues día a día Se levanta A chingales Porque en esta vida A eso venimos ¿Verdad? Pero Dice El dinero No lo es todo Lo escuché Un millón de veces De la voz La boca De inocentes Y hay momentos Que ni duermen Preocupados De la ayer Si lloro Es porque soy hombre No soy menos Ni soy más Si la voz Se me falsea Soy humano Y es normal Yo no soy rico En dinero Yo soy rico En amistad Aquí puro Pa' adelante Señores Hay que sumar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! Nada más En los de rico Te faltó también De sabor Para la chamaca Que de rico De sabor También viene con eso ¿Verdad? 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 Vení lo que estamos diciendo Después no llego a la casa Abrimos y caminando ¡Ah! ¡Es cierto! Todo se me olvidaba La seguridad No, no, no No lo quise decir Me quedo ahí en la vienda No lo quise decir A ver Aquí los de la caballería Se van a dejar A ver Vamos a cantar una canción También es de grabaciones Es el mismo compositor Del tema de cohete También nos pasó Esta canción Que dice así Hoy sí te digo Que me gustas Y que sonrío Por las noches Antes de dormir Porque pienso en ti Y que me dices que sí Quiero confesarte Que tú eres mi crush Y que a diario sueño Estar contigo Yo creo que hoy sí Me animo Te miro pasar Y se me van los ojos Babeo por ti Desde el día en que te conozco Me estoy enamorando Pues me la paso en tus redes Mirando tus fotos Te voy a besar Que pase lo que pase Algo me dice Que tú No vas a rechazarme Presiento que te gusto Porque también te caché Que no dejas de mirarme Me está gustando el clima de hoy Como para declararme Se llama declararme La caballería La neta de los dos Se discuten bien cañón A todo lo que da Y la neta pues Desearles el mayor éxito Que sea la primera Muchísima que los tengamos Aquí en el Real Medio Con estas grandes colaboraciones Que nos están diciendo Y ustedes Estén muy al pendiente En dos días Ya lo dijeron Ya lo comentaron El cohete Con todo Y su respectivo video Para que lo dediquen Y vean todo Lo que tiene Este gran video De el cohete Algo más Que quieran agraver Los de caballería Y nada más Queremos saludar A toda la gente De Jalisco Nosotros venimos Desde Jerez Acatecas A presentarles Y a traerles nuestra música Queremos que la gente De Jalisco Nos conozca A toda la gente De Guadalajara Y todo Aquí toda la gente Por acá de La Perla Conozca la música De La Caballería Y por supuesto De acá los muchachos De La Descendencia También Pues más que nada Pues saludar Y agradecerles Por el espacio Que tenemos Por aquí Para promocionar Lo más nuevo Que se viene ya Pasado mañana Ahí se las encargamos También a toda la gente Para que escuche la música La música De esta gran canción A dueto Con los muchachos De Caballería 07 Sus amigos La Descendencia De Río Grande Muy bien Ahí lo tiene entonces Señora Si señores Ya lo comentaron Síganos en sus respectivas Redes sociales Los invitamos también Para que ahí Se suscriban Al canal de YouTube Para que disfruten De esta Y todas las entrevistas Con mucho cariño Para que ahí estén Al pendiente Un saludo también A mi compa El gama Que aquí Dejo el changaro Nada más ¿Dejo el changaro No se puede Ah señor De ese gama Que show No lo mandamos A que O lo mandaron Por la fría Por la hielera Por la hielera Ah Para que las pusieran Friar ¿Verdad? Traía una comisión Muy importante Un saludo A el buen gama Por ahí anda Y por supuesto Ya saben Hay que estar al tanto De estas dos grandes agrupaciones Porque ellos son Nada más Y nada menos que La Descendencia De Río Grande Y Caballería 07 Eso es todo Vámonos Que anden al 100 Me agarra La mano Y luego Lo bailamos Saca la botella Y se la toma De un trago Lo bailamos Gracias por ver el video.